Hay días buenos y días malos, pero nunca nos rajamos, hay que darle pa' delante Pa' que yo me desanime esta cabrón, sobran pilas y no ocupo cargador Hay pa' carne y pa' frijoles, siempre y cuando no le aflojen seguirán las bendiciones En la vida uno se tiene que arriesgar, si perdemos no nos vamos a doblar, ya nos toca la ganar Si me caigo, me levanto por mi madre y mis hermanos, sigo echándole chingazos Dos manos que están listas pa' trabajar Una sonrisa por si alguien la necesita, yo soy pura buena vibra Eso de la envidia conmigo no va, yo se aplaudo el éxito de los demás, y más cuando hay amistad El dinero no es pa' todos los humildes, somos pocos, muchos cambian con un peso No me sobran los billetes, la verdad, pero la neta tampoco me va mal Hay días buenos y días malos, pero nunca nos rajamos, hay que darle pa' delante Pa' que yo me desanime esta cabrón, sobran pilas y no ocupo cargador Este mundo es pa' los fuertes, no pa' flojos, ni corrientes que andan de brazos cruzados Años dicen que no logro nada aún, pero no sabéis